Se siente nostalgia constante de nuestra tacita si lejos estamos. Por eso él venía a cantarte, es como un sedante que nos han brindado hoy. Echíamos de menos tu risa, que es una caricia de frescor y agravador. Y si siempre estamos de risa, eso nos caracteriza como buenos garguitos de amor. Mas todo no es risa, pues también la dicha nos da mucha pena. Cuántas nochecitas te pasaban de relleno de inquietud. Pues mi parecita y mi compañera, mi novia bonita, todo lo eres tú. Esta noche yo me siento feliz, solamente por encontrarme aquí. Aunque usted en este bello rincón, que tan gratos recuerdos tengo yo. Yo no sé si es porque tengo pasión, o será porque aquí tengo mi hogar. Yo no sé lo duro del corazón, como nunca hay ni hablar.